Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo ya, de tanta soledad me muero Ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale al mar las veces que he pensado en ti mujer Al viento cuantas veces tu nombre grité Pregúntale, pregúntale Pregúntale, al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale ¡Gracias! Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo ya, de tanta soledad me muero Ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale Pregúntale A aquel amigo nuestro cuánto te lloré Pregúntale a la noche cuánto te esperé Pregúntale 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 Pregúntale, ¿quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto que lo siente ya? Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale.